Sí, te escuchamos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Un gusto saludarlas. Y pues, mira, con mucho valor y determinación, los bomberos siempre sacan la casta. En este caso, pues, rescataron, salvaron la vida a un hombre que fue sorprendido precisamente cuando se encontraba durmiendo abajo de un puente de este río Cuale. Y de repente, pues, empezó esta lluvia por causa de ese ciclón tropical de Narda y, pues, comenzó a subir el nivel del agua hasta que llegó cerca de los dos metros. Este hombre se encontraba precisamente en el interior de este puente donde pasa este río. Pues, lo único que pudo hacer es aferrarse precisamente a una de las bases de este puente hasta que una persona lo vio, o escuchó que estaba gritando, habló a los bomberos y, como vemos en las imágenes, con unas cuerdas y con todas las ganas de salvarlo, prácticamente sus bomberos, pues, realizaron este rescate. Y no solo los bomberos de Puerto Vallarta, ¿eh? También los bomberos y protección civil de Jalisco, quienes también, en unos momentos más, estaremos viendo cómo rescatan a tres personas. Esto en Cihuatlán, con el apoyo del helicóptero Black Hawk. Pero en este caso, los bomberos de Puerto Vallarta, pues, bueno, una estrellita, a un bombero que se llama Mario Alberto Ramírez Ramírez, quien en su cargo es el encargado del área de guardavidas de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta, quien arriesgó su huida. Y, pues, también la cuadrilla de bomberos que también ayudó, jalando precisamente estas cuerdas, para apoyar a salir a esta persona interior de este puente. Escuchemos parte de lo que señala Mario Alberto Ramírez Ramírez, quien es también uno de los oficiales de bomberos allá de Puerto Vallarta. Quedó, este, dormido ahí en el puente. Aquí en Puerto Vallarta, él no tiene domicilio. A él lo sorprendió la noche en el puente, pues, se le hizo fácil, este, quedarse a dormir ahí en el, abajo del puente, en uno de los, de las cimentaciones de dicho puente. Cuando se da cuenta, cuando se da cuenta que lo sorprende la, la, la creciente, pues, empieza a pedir auxilio. Pues, bueno, hay parte del relato que hace precisamente este bombero y que, pues, prácticamente se merece un aplauso y también un reconocimiento de la sociedad por, pues, arriesgar su huida. Prácticamente lo hacen todos los días. Entonces, esta grabación fue hecha por uno de los ciudadanos mientras que los elementos estaban realizando este rescate. Pues, un ciudadano manda estas imágenes precisamente al Canal 44 y, pues, bueno, en ese momento la estamos observando. Parte de lo que sucedió tras el paso de Narda Belén. Así es, Henry, estas historias positivas, estas historias de esfuerzo y también, como dices, de mucha valentía por parte de los bomberos, de los integrantes de Protección Civil, los recordamos no solamente combatiendo el fuego, por ejemplo, en la época de estiaje aquí en nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino también cuando hay este tipo de desastres, por supuesto, cuando se trata de algún sismo o alguna otra contingencia, siempre son ellos los primeros en acudir y en dar su mejor esfuerzo, no importa las horas que tengan que trabajar. Así que, por supuesto que queremos aprovechar este momento, este espacio para reconocer el trabajo, la labor de todos estos buenos servidores públicos que los hay, los hay muchos y, como tú dices, incluso arriesgando hasta su propia vida por rescatar la de otros. Así que, Henry, pues, muchas gracias por la información. Estaremos muy al pendiente sobre el último corte que da precisamente la dependencia, en este caso, Protección Civil, para darlo a conocer, el resultado de la cuantificación de casas afectadas y también todas las hectáreas que fueron afectadas tras este paso del fenómeno meteorológico de Narda. Sí, que ese es uno de los puntos críticos, sin duda, Henry. El balance, el recuento de los daños, que es precisamente la etapa crítica y, por supuesto, el campo que ha sido muy dañado en las últimas semanas. Gracias, Henry. Buen día. Hasta luego. Buen día. Buen día.